Oaxaca se caracteriza por su extensa cultura gastronómica, en la cual destacan platillos hechos a base de maíz y cacao. Sin embargo, en la región de la costa y algunas comunidades de los valles centrales, se produce el jamoncillo, dulce típico que se elabora con coco y piloncillo. En entrevista, la señora Angélica Ramírez narró que hace más de 40 años, sus abuelitos comenzaron a elaborar y vender este tradicional producto. Abuelita Aurora y Felipe Ramírez, fueron los que empezaron a hacer el jamoncillo y se hace de panela y coco, y cortezas de coco, son los que se hacen acá en Oaxaca. Entonces, esta tradición ya viene de muchos años. Luego, en Juquila, se empezó a hacer el jamoncillo de Juquila. Hace como, yo le estoy hablando de hace más o menos como, yo ya tengo 67, tengo 60 años, vamos, porque me doy cuenta, pues vamos a decirlo así. Angélica Ramírez explicó que la producción de jamoncillo es más que un negocio. Reiteró que esta actividad forma parte de las tradiciones familiares que hacen único al estado de Oaxaca. Este tradicional, el único coco que hay, este se raya, se corta. Y para hacer estos pedacitos de esos, se corta en pedacitos chiquitos, de lo que queda. Es un rayador que se raya, ahora hay máquinas, ¿no? Sí, pero antes era un rayador y todavía se usa un rayador donde se roya el coco. Por último, indicó que actualmente existen otras variedades de jamoncillo, las cuales se distinguen por su color. Sin embargo, dijo, los auténticos son aquellos que se hacen con coco y piloncillo. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.